Trump aplicó la de Bill Clinton ¿Es la economía estúpida? No, no tenía sexo con esa actriz de porn Ay, no, eso sí, no es Ay, nadie se lo cree Pues no Soy totalmente inocente Evos Pero además de todo, ni siquiera, o sea Ni siquiera están acusando de que haya tenido o no sexo No, no es eso Lo que le están acusando es de haber pagado con dinero Que no podía usar Y que lo haya declarado también de otra forma Eso es lo que le están diciendo O sea, si lo hubiera pagado con su propia lana No se habría metido en ese problema Exactamente Y creo que el dinero Pero me dio dinero en la campaña Sí Es más, si dijera la verdad Sí tuve sexo con esta persona Yo diría Bravo Respeto Sí Este, digo Yo en su lugar Me vería súper cínico Sí, ¿y ustedes cuántos Ustedes han tenido sexo con una pornstar? No se hagan estúpidos O sea Y cuántos ustedes quisieran Así que Yo estoy viviendo el sueño Sí Es más, ¿quieren su número? Se los paso por Watts Y Belania me dio permiso ¿Y qué? Sí, porque si no No le daba su residencia Ajá Así que Pues ahí está Sí ¿Y cuál es el problema? Y salió de mi dinero Porque gano bien ¿Cómo la ven? Porque gano chido Sí Soy presidente Former president ¿Cómo la ven? Former president Y voy a ser otra vez president Sí, porque Biden Está enfermito Debería decir Y sí Y me voy a echar Otra pornstar Y México pagará por ella Y para todos Los que voten por mí Vamos a darles Utas Utas para todos Quiero ser candidato De un país Además de todo O sea Te aseguro Que sí ha pasado Por su cabeza Sí Y te aseguro Que si él dijera Utas para todos Utas Se le van los votos Enseguida Para arriba Uts Uts Todos los redneck Sí Bueno A mí Además de todo Me encanta ¿No has visto que este Kid Rock Es súper amigo De De Donald Trump Sí Es que Imagina Tenemos a Kid Rock Diciendo Sí Yeah 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 I love you Trump Let's do drugs Se ha dicho Que se Se van a jugar Golf juntos Kid Rock Donald Trump Que loco Deja tu opinión Y comentario Y seguinos En Que está pasando TV No I No